El Mundo Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca ¡Azúcar negra! Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Ya va a amanecer, que me importa Yo me quiero vivir, que me importa Porque estoy cansado, que me importa Hay que trabajar, que me importa Mi mujer se va, que me importa Ya se acabó el ron ¿Cómo que se acabó el ron negro? Sí, ya se acabó Vamos a comprar Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Con saborcito a fiesta Dale duro a la tambora, hermano Que la fiesta va a empezar Ya mandaron a buscar el ron Y la gente va a gozar Dale duro a la tambora, hermano Que la fiesta va a empezar Ya mandaron a buscar el ron Y la gente va a gozar Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta